Los medios legislativos presentan 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 también la misión de observadores de la OEA todos ya emitieron sus pronunciamientos al igual que más de una docena de presidentes de todo el mundo, reconociendo a Lenín Moreno como el presidente electo de Ecuador y esto a través de sus cuerpos diplomáticos que están acreditados en el país ¿cuál es la consecuencia jurídica que tiene este reconocimiento? que lo han hecho en sus cuentas de Twitter por supuesto los presidentes de algunos países de Iberoamérica inclusive también de los Estados Unidos pero la consecuencia jurídica que tiene este reconocimiento y la consecuencia política que tiene un reconocimiento de esta naturaleza Bueno, me parece que legitima sin duda alguno un proceso electoral el hecho de que organismos internacionales sean vedores de los procesos garantizan también la transparencia y en ese sentido haber tenido más de 300 observadores internacionales y dos delegaciones que fueron formalmente reconocidas por el Consejo Nacional Electoral y acreditadas para emitir incluso informes con recomendaciones fue justamente la de la OEA y de la UNASUR y en ese sentido recalcar que ambas organizaciones así como otros veedores presentaron al final de los dos procesos tanto de la primera vuelta como de la segunda vuelta sus respectivos informes garantizando o que garantizaban que las jornadas electorales se habían dado con absoluta normalidad eso llama justamente a la tranquilidad del pueblo ecuatoriano a la confianza en el sistema electoral pero además también yo quiero hacer mención especialmente a la OEA no porque tengamos alguna afinidad más bien en los últimos años hemos sido muy contrarios a la política que ha elevado el secretario Almagro frente a la OEA una política totalmente injerencista y de la vista ciega frente a otros casos en los que la OEA debía haber tenido una palabra mucho más firme y un accionar mucho más oportuno independientemente de nuestras observaciones o críticas que tengamos a la OEA yo lo recalco porque fue la primera organización a la que el candidato Lazo llamó para denunciar el fraude después de la segunda vuelta se reunió inclusive y de manera inmediata la OEA ha enviado su informe ratificando la transparencia del proceso y rechazando el uso del proceso electoral para fines políticos de un determinado candidato como lo fue Lazo y rechazando la supuesta denuncia de fraude eso es lo que mencionó la OEA y además reconoció y envió públicamente su saludo y reconocimiento al presidente electo Lenín Moreno con esto que les quiero decir queridos ciudadanos y ciudadanas que sin duda alguna la transparencia no hizo porque cualquiera pudo haber dudado de la UNASUR porque la UNASUR es muy cercana al gobierno al fin y al cabo es bueno perfecto pero estamos hablando de un organismo totalmente diferente a las posturas políticas del Ecuador del gobierno de la revolución ciudadana que ha garantizado ya la transparencia y la legitimidad del proceso electoral así que a mí me parece importante y nosotros enviábamos un agradecimiento porque a los días siguientes de la segunda vuelta ya muchos líderes políticos presidentes de países hermanos y presidentes de países del mundo empezando desde China países miembros de la Unión Europea el mismo Estados Unidos ya ha enviado su reconocimiento al presidente electo con lo cual nosotros nos da una garantía y una legitimidad para seguir en el proceso de transición del gobierno y de inicio del nuevo gobierno que ya se dará en poquitas semanas estamos hablando de cinco o seis semanas en las que ya se posiciona el nuevo gobierno que lo hace justamente desde esta instancia desde la Asamblea Nacional así que ya hay que ir tomando la normalidad la ruta y más bien empezar a convocar a que en esos cien primeros días de gobierno se den todas las mesas de diálogo pertinentes y correspondientes para marcar una unidad de esta patria que tanto necesita realmente avanzar en temas sustanciales en vez de andar cayendo en las provocaciones inmaduras de ciertos actores políticos gracias presidenta Gabriela nos necesita hacemos un resumen o si usted desea plantear algo un resumen adelante si no me can es yo con a yo con chicas na caito tamanta mi que contigo de ley rimanaco y pican chica mamá yacta tandanaco y tapu chica más y gabriela arriba de neira paí mi casna caipi rixi chico y 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 masina pactascamantami rimariska niskami nyo kuncikai punca kuna imaka rikushkan chikminin kai jactapusak agzai imasina pactascata kai pika kai se ene tandanaco imami rikushka rikshiriska imasina kai hatung apusita ikuna jactayukunapak muna kai pactascata caimantaka kai pimi imasina nya rikurishka yupa ikuna ima pi lenin moreno runakas nya jactapusak agzai rishka sakirishkata sinazati simbapura runakuna simbapura ayukuna imapas kai pika sna kaparinakui imam ya ikuska chaitaka nyukunchi kai pika machi tapakta chispa kamachi kuna pichurashkata rikuspa chaitami nyukunchik piskasna kaipi rikuskantik nyukwagman posakukta kaipi chariskantik nispami rikuskishka rikuskishka sinazati istaliakta mantatanda nakuikuna kai oea hatung nakuikuna ima kasna kai jactapusak agzai achiksa nyukwagman katiska imata ajimi kaska chaitami nyukunchik piskai rikuskantik rikuskantik nispami kaipi mamayak tatananak y tapushak maxi gabriela arriba de neira caip contigo de ley rimanaku ipi chimbapuraco huiyachik maxi ramón gracias don cecita seguimos en el contigo de ley número 90 presidenta gabriela le voy a insistir una pregunta más sobre el asunto electoral y también el triunfo de lenin moreno y es sobre el sentido geopolítico que tiene esto un país con un territorio tan chiquito en el mapa se lo ve tan pequeñito ecuador pero porque adquirió tanta trascendencia el triunfo electoral de la propuesta de lenin moreno de la revolución ciudadana en su sentido amplio porque lenin moreno nada más es un nombre que se engancha históricamente a un proceso que ha determinado el país a través de los votos mantenerlo en todos estos años siendo de alguna ramón me parece importante señalar lo que ha pasado en la última década en la región de américa latina y el caribe y es que hace un poco más de una década empezaron a llegar presidentes con carácter progresista que plantearon justamente principios de equidad de justicia social de redistribución de la riqueza para la salida de la pobreza y en ese sentido recalcar que el ecuador hace 10 años se sumó a esa corriente progresista que empezó realmente a convertir a américa latina en un punto de debate geopolítico y de negociación además geopolítica como nunca antes en nuestra historia de pasar de países subdesarrollados o en vías de desarrollo que lo único que hacían era recibir dádivas de otras latitudes del mundo hoy se convirtió en un polo de desarrollo con planteamientos de dignidad soberanía y sobre todo de otra forma de mirar el desarrollo a nivel del mundo y ahí ecuador no fue la excepción y en los últimos años la palabra de rafael correa como presidente del ecuador ha llegado incluso a romper ciertos estereotipos y paradigmas de desarrollo a nivel mundo y hemos planteado desde un país territorialmente tan pequeñito como decimos desde el ombligo del planeta realmente temas que han servido como para el debate mundial en muchos temas como por ejemplo el mismo ámbito de derechos de la naturaleza de utilización de nuestros recursos naturales para la salida de la pobreza el tema de la movilidad humana como derecho y hoy convertirnos nuevamente en punto de observación a través de la legislación en contra de los paraísos fiscales entonces me parece que esto es importante señalarlo como antecedente porque además en los últimos años lastimosamente una arremetida de la derecha de cada uno de nuestros países de América Latina conjuntamente con una derecha internacional y los intereses de ciertas potencias del mundo que sigue siendo los intereses muchas veces ligados al gobierno de Estados Unidos pues ha hecho que muchos procesos electorales tengan un revés y lo hemos citado varias veces porque además nos hemos solidarizado con la lucha de todos los días permanente y a través de las movilizaciones que las vemos a través de las pantallas de televisión en Argentina por ejemplo en contra de las políticas neoliberales del presidente Macri que además ganó la presidencia con menos del 2% de diferencia en Brasil un golpe parlamentario que también tumbó una presidenta legítimamente electa por un presidente que no ha sido reconocido formalmente por los países de la región en el que se suma además de Ecuador en el desconocimiento de un presidente que entró por la ventana y a través de un golpe parlamentario en Venezuela el revés que se tuvo que aún ganando Nicolás Maduro la presidencia con un margen muy corto de diferencia ganó un parlamento de derecha que todos los días no ha cesado en caotizar y en llamar a la a la ingobernabilidad del país en Colombia el referéndum por la paz que también tuvo un margen estrecho en el que ganó el no en Bolivia la pérdida del referéndum por la consulta por la reelección para Evo Morales es decir en Perú la diferencia de PPK con Keiko Fujimori que fue menos del 1% es decir parece que fueron 41 mil votos de diferencia es decir los márgenes apretados realmente de diferencia en los retrocesos electorales de la región no fue realmente la novedad en nuestro proceso electoral cuando vemos que el margen de diferencia realmente es corto es del 2% un poco más de 230 mil votos exactamente que diferencia en la ganancia de Lenín Moreno con la de Guillermo Lazo pero aún así el haber ganado en esta segunda vuelta y en haber legitimado a Lenín Moreno como esa persona que va a dar línea o va a continuar con un proceso de transformación de la patria con principios progresistas fundamentales sin duda alguna marca a nivel de la región también un punto de quiebre del llamado o del que han llamado fin de ciclo progresista y a nosotros nos parece esto importantísimo mencionar porque Ecuador vuelve nuevamente ese respiro y esa luz en el sentido de las luchas populares en América Latina y el Caribe y que además marca una gran diferencia entre las políticas neoliberales y las políticas que caminan al socialismo del siglo XXI que sin duda alguna o socialismo del buen vivir que sin duda alguna es el que marca la salida de la pobreza de las grandes mayorías así que para nosotros no solamente es una ganancia nacional o de permanencia de principios fundamentales para la gente sino y sin duda alguna es una luz y un respiro para América Latina y el Caribe el que el Ecuador siga situándose como país que marque el progresismo frente al neoliberalismo muy bien dos de cita señora presidenta si bien es cierto son 10 años de trabajo 10 años ahí cabría bien un dicho que dice no somos monedita de oro para caer a todos bien pero dentro de eso también el trabajo continúa si bien es cierto y uno de los retos grandes es consolidar la otra parte el país es uno solo cuál sería su punto de vista y el trabajo que se tendría que perfilar para lograr esto si bien es cierto ya hemos pasado la parte de esta de la contienda electoral tenemos ya los resultados y el trabajo continúa como se suele decir pero pensando en que el país es uno solo sin duda y me parece que lo primero que debemos hacer es dar la vuelta a la página de una campaña electoral y de un proceso electoral que ya tiene un resultado fijo en ese sentido asumir con madurez política lo que pasó en este proceso especialmente para la otra contienda electoral es decir ya asumir los resultados y asumirlos maduramente y de manera inmediata ya por parte del presidente de la república electo Lenín Moreno pues convocar a una de las primeras acciones que él ha mencionado que es una mesa de diálogo permanente entre el sector privado y el sector público para evaluar las observaciones tal vez algunas peticiones para ir evaluando además el ejercicio de la política económica y tributaria que es una de las que mayormente ha estado en discusión durante los últimos meses y que tiene que revisarse en la práctica ya con indicadores con cifras ya más allá de la especulación o no ya en un trabajo serio que nos convoque a esta mesa de diálogo pero además Lenin lo ha dicho y esa gráfica de la mano tendida que la dijo desde el momento en el que llegó al Ecuador él la ha mantenido y la vuelve a ratificar frente a ese sector de ecuatorianos tanto de los que votaron por Lenin como de los que no votaron por Lenin que son 49% de la población electoral es un número importante de electores entonces en ese sentido pues convocar justamente a los que también en un momento determinado o por determinadas condiciones no votaron por Lenin para que realmente podamos todos poner en la mesa de discusión nuestras posturas nuestros argumentos nuestras propuestas para poder realmente construir ese país que sea para las mayorías y porque yo digo siempre para las mayorías porque a veces ni en el hogar ni entre marido y mujer nos ponemos de acuerdo en todo y eso es correcto porque eso ratifica la democracia y ratifica la diversidad de pensamiento que existe en nuestro país pero si en esa diversidad tratar de buscar y los conductores que nos permitan que la mayoría de decisiones sea para beneficio de la mayoría de la población ecuatoriana muy bien gracias presidenta Gabriela vamos a ir a temas parlamentarios que tienen que ver con lo que serán las leyes la nueva conformación de la asamblea y la trascendencia que esta tendrá también en nuestra cotidianidad en nuestra vida diaria vamos primero a observar un video sobre cómo queda la nueva conformación de la asamblea nacional para el próximo periodo 2017-2021 el 14 de mayo la asamblea nacional designará a sus nuevas autoridades presidente o presidenta primera o primer vicepresidente y un o una segunda vicepresidenta para lo cual los asambleístas presentarán las candidaturas en ese día la sesión será dirigida por los tres asambleístas nacionales con mayor votación sus funciones culminan con la posesión de las autoridades una vez proclamados los resultados en esa misma reunión se conformará el consejo de administración legislativa integrado por las tres autoridades principales y cuatro vocales asimismo se designa a un o una secretaria y un o una prosecretaria que son elegidos por mayoría absoluta quienes serán posesionados de manera inmediata Janet Velázquez contigo de ley gracias a nuestra compañera Janet Velázquez presidenta Gabriela vamos a hablar sobre el procedimiento parlamentario para la elección de autoridades y usted hace un momentito lo decía que tendrá que darse en los cien primeros días no solamente en el poder ejecutivo entendemos ahora mismo usted nos va a hablar sobre la función legislativa en la función ejecutiva esta búsqueda incesante urgente de una mesa de diálogo general cuál entonces primero el procedimiento parlamentario y segundo esa misión también de apertura con la oposición que ya ahora ha crecido en número por supuesto presidenta bueno uno de los resultados también es el cambio de la correlación de fuerzas internas a nivel de la asamblea nacional me parece importante señalar que el bloque mayoritario se conforma de 74 asambleístas de alianza país incluyendo ocho asambleístas de movimientos aliados con los que recorrimos esta contienda electoral a nivel ya de las localidades y de diferentes provincias muchos asambleístas que llegan a través de los partidos y movimientos de oposición y otros que llegan desde movimientos independientes entonces me parece que hay que ser lo suficientemente capaces para ver en su globalidad y totalidad la conformación de esta asamblea para saber que además la democracia que debe existir y prevalecer al interior de la asamblea debe también evidenciarse a través de los diferentes cargos directivos que tiene la asamblea nacional y aquí no me refiero a nivel de las autoridades máximas que obviamente que garantizar gobernabilidad y consecución de los principios fundamentales que fueron los que nos hicieron ganar en las urnas con esta mayoría parlamentaria sino también a nivel de las comisiones y de la conformación de las comisiones nosotros todavía no hemos hablado formalmente después del 2 de abril que acaba de pasar recién y todo lo que hemos tenido que estar expectantes frente a los movimientos electorales pues todavía no hemos tenido una reunión del bloque para hablar o discutir sobre el tema de la conformación de la nueva asamblea sin embargo hay parámetros que yo creo que son importantes recalcarlos que vienen al respeto de esa legitimidad que tiene cada uno de los personajes ¿cómo se conforma ese día de la sesión las nuevas autoridades aquí en la asamblea? el 14 de mayo se instaura el nuevo periodo legislativo en esa sesión se elige presidente dos vicepresidentes y secretario y prosecretario de la asamblea ¿cómo lo hacen? por nominación y votación general abierta entonces en ese sentido habrán personas que mocionen diferentes candidaturas y se votará frente a las candidaturas mocionadas para elegir las tres autoridades de la asamblea secretario y prosecretario que parte de una terna justamente presentada al interior de la asamblea nacional ¿de manera imprevista o alguien de los asambleístas o las asambleístas designase una postulación como la suya por ejemplo? bueno en realidad como digo eso no lo hemos conversado todavía en el bloque y lo que presentemos desde el bloque será de acuerdo previo al bloque como tiene que ser en una organización política que lleva su organicidad y su planificación también en mi caso yo soy altamente agradecida de haber servido al país desde la presidencia de la asamblea durante cuatro años recordar que hace dos años fuimos reelectas las tres compañeras es decir mi persona en calidad de presidenta Rosana Alvarado como primera vicepresidenta y Marcela Guiñaga como segunda vicepresidenta y en ese marco pues hemos sido honradas altamente al ser el único periodo legislativo en el que hay una mujer presidenta y en el que hubieron tres mujeres al frente de la dirección de la asamblea a mi me parece que es importante recalcar como principio fundamental que quien esté en la presidencia sea el asambleísta que llegue con mayor votación que eso no consta en un cuerpo normativo pero si ha sido la costumbre es decir no solamente por legitimidad sino por concebir que la persona que lidera la lista de asambleístas nacionales y que obtiene mayor votación por ende pues pueda ser la que guíe la presidencia de la asamblea de tal manera que será el compañero José Serrano quien tenga esas posibilidades de ir a la presidencia insisto esto no lo hemos debatido en ningún espacio formal o orgánico sin embargo esa es la postura personal que yo mantengo sobre todo por mantener esa costumbre que le hemos llevado ya desde Montecristi así que me parece que eso es fundamental y obviamente después ver diferentes factores para la elección de las otras autoridades en lo personal no me quité el sueño ya cuatro años hemos sido parte de toma de decisiones fuertes porque ha sido un periodo de mucha fortaleza también de mucha firmeza de no doblegarnos ante el bullying muchas veces mediático que nos caían con ciertas cosas que a veces nosotros no teníamos la capacidad oportuna de socializarlas adecuadamente fueron decisiones duras y no porque hayan afectado a la población sino porque no tuvimos en su momento la capacidad efectiva de posicionarlas positivamente y los medios de comunicación monopólicos ya nos ganaban la partida pero fueron realmente cuatro años en los que hemos cumplido más del 95% de nuestro plan legislativo eso se evidencia en más de 65 leyes que vamos aprobando a la fecha vamos a sobrepasar yo creo que con las leyes que están pendientes incluso las 70 leyes aprobadas en cuatro años lo cual se convertiría ya en un por una producción histórica legislativa realmente a nivel país lo cual nos honra mucho y mi rol va a seguir seguir aportando desde la asamblea nacional independientemente en donde estemos ya internamente mi función va a ser no solamente seguir con mi rol de fiscalizadora que hasta el momento yo creo que ha sido bien evaluado con presentación de leyes importantes que siguen su tratamiento en el siguiente periodo legislativo sino además con mi autoría militante política al ser dirigente también de Alianza País pero además de haber llevado también una organización importante a nivel de juventudes del país y también a nivel latinoamericano así que hay muchísimas cosas por hacer como para estar perdiendo el sueño por un cargo sino más bien saber que nuestra tarea durante los próximos cuatro años va a ser también desde esta asamblea garantizar que los principios sigan vigentes los principios originarios del proceso de transformación de la patria sigan vigentes y que bajo ninguna circunstancia se ponga en riesgo o en vulnerabilidad ninguno de los derechos consignados y consagrados a través del pueblo en la legislación y en la constitución así que estamos hablando de palabras mayores y la responsabilidad que tenemos aquí sin duda alguna va a merecer de todo nuestro trabajo de toda nuestra concentración como siempre lo hemos hecho 24-7 y yo creo que eso va a ser el aporte que sigamos dando desde la asamblea nacional el próximo periodo correcto gracias presidenta Gabriela donde se cita sin amigas yukuna yukunchig mi kasna kaito tamanta que contigo de ley rimanaku ipikanchig mamayakta tananakuita puxag masi Gabriela riba de neira paimikai perrixichikun uyjakun imaxina kasna yankaykuna paktaskata kasaripi kanishikami kasna nyamichunga watakuna takai revolusyon ciudadana hatun yoye imaka nyampagman katikun jankaspa sinapas nyukunchikai kutimpis kutimpis kutimpi jaktayokuna kajankaspa katichung arinishkakan chaymanta nyukunchikai pi kasna kuyaywan sinajati sinchi jankaywan min nyampagman katichung nishkami kaisamuk punjakuna ima min kasna musuh kai hatun janktapi pusyakuna agzarin nyampag tamang chay pakpis kai pinyamin ajichikun ching nin sinajati kai ay mura ikij chung gachus kukun ja ima pimin apukuna kai man say musuh pusyakuna ta agzangan sinapas apuk kai jankai pi agzariskan kasna kai kutimpas kai mantanyukunchi kaipi astawan jankas pakatishun sinajatik yakta yokunapak ay yokunapak tuki kunapak mi kastan nyukunchi yoye kunawan yopak man kastan riksichis pakatishun nispam kaipi huijachis ka nyukunchi kipi astawan kaipi riksich pakatishun riman akus pakatishun kai contigo de ley kai kito yakta la radio wazio comanta masi ramon gracias don cecita avanzamos con el programa contigo de ley número 90 presidenta gabriela recordaba anoche anoche pasé viniendo desde carapungo en mi carrito viejo pasaba por las 6 de diciembre y ciertamente que uno como ciudadano no puede verse extraído de las situaciones que tienen que ver con su tránsito su paso normal y notaba un grupo numeroso de policías cerradas las inmediaciones gente que caminaba aún con banderas uno no puede extraerse de la vida de la ciudad donde vive donde se desarrolla y esperemos que las cosas cambien en buena medida y hacen falta pronunciamientos también locales que ayuden a normalizar a legitimar las cosas mediante las instituciones perdone que le vaya con esta digresión pero ha habido pronunciamientos por ejemplo fuertes de parte del alcalde de Guayaquil Jaime Nebot que ha jugado que se le ha jugado también políticamente al haber convocado a sus seguidores a votar por una opción la de Guillermo Lazo lo hizo abiertamente pero también se le ha jugado por reclamar que esa agrupación política presente pruebas y luego acepte la institucionalidad que Ecuador tiene y en cambio la alcaldía de Quito ha hecho en cambio otras acciones y las otras acciones han sido también las de silencio y de apoyo a una opción de una u otra manera no sé si usted pueda tener una reflexión sobre esto también y sobre los pronunciamientos de las autoridades locales también para legitimar y para volver a la normalidad en el Ecuador bueno me parece que ahí es como poner una gráfica no sea ya un ducho político una absoluta madurez y experiencia política para asumir su responsabilidad y su vocería y prácticamente alguien que está en pañales realmente de un aprendizaje político y eso es lo que se ha evidenciado con nosotros siempre hemos tenido mucho respeto al alcalde de Guayaquil no porque estemos o coincidamos en el pensamiento más bien tenemos una brecha gigantesca de diferencia de pensamiento ideológico y político sin embargo se ha convertido en el referente de la derecha nacional justamente a través de su actuación política y contraria al gobierno y contraria al régimen pero también evidenciar la madurez política que tiene un actor como Jaime Nebot para llamar justamente a no caer en la caotización es decir una cosa es tener una postura ideológica política diferente y otra cosa es llamar a la caotización del país como lo hizo Lazo Paes y los dirigentes de Creo en ese caso pues yo siempre o en estos últimos días hemos mencionado y valorado mucho las palabras de Nebot porque aún con las diferencias que nos caracterizan él ha hecho un llamado a respetar la constitución el código de la democracia a las leyes afines y decir a ver aquí no se trata de caprichos no se trata de quien gana apunte Twitter o apunte pantallazo aquí se trata de demostrar con pruebas si es que hubo o no irregularidades en el proceso electoral y eso es lo que ha hecho con absoluta claridad Jaime Nebot por otro lado un alcalde de la capital que prácticamente no o más bien dicho ha justificado el poner carpas baterías sanitarias dar agua para los movilizadores nosotros decíamos ojalá todos tuvieran la misma oportunidad y ayer yo veía que ante la movilización de los de un sector del taxismo en Quito que se movilizó en contra del alcalde Rodas por el tema de la regularización de taxis había algunos memes que salían en las redes sociales que decían ah ojalá el alcalde Rodas también a los taxistas les dé todas las facilidades para que puedan manifestarse cómodamente de hacer uso de su libertad de expresión en el país sin embargo vemos totalmente parcializado además de un alcalde con la irresponsabilidad de haber permitido que en esa tarima improvisada al frente del CNS se llame incluso incendiar la capital de los ecuatorianos con expresiones de PAES de incluso decir que si es que se convoca un muerto y si es que hay un muerto todo vale la pena por el proceso de la democracia es decir ya realmente salidos de los parámetros que cualquier actor político líder político debería tener mínimamente presentes en el momento en el que hace referencia a un proceso como el que hemos vivido así es que me parece que también el alcalde de la capital en vez de estar preocupado en manifestarse o en estar socapando expresiones totalmente violentas de un sector político del país debería estar más preocupado por lo que pasa en su propia ciudad ayer vimos realmente con mucha preocupación que ante la afluencia de la lluvia fuerte se abrió cerca del estadio un mega agujero en una calle poniendo incluso en riesgo y en peligro la vida de gente que transita no solamente a nivel vehicular sino también peatonal por esas calles inundados los pasos deprimidos de la ciudad es decir realmente caotizado todas las vías de Quito la mayoría de vías de Quito y eso ha sido denunciado de manera diaria por las redes sociales tienen agujeros realmente caotizado un sistema de recolección de basura que no sirve realmente para muchos sectores de la sociedad que seguimos privilegiando los sectores de la élite frente a los sectores populares que todavía no tienen agua potable alcantarillado electricidad yo que viajo casi todos los fines de semana hacia el norte hacia Otavalo hacia Mabura todos los fines de semana tenemos que pasar por una entrada de Quito norte que prácticamente parece empedrado por lo malo que está el adoquinado es decir realmente una ausencia de un alcalde que tiene que cumplir sus funciones administrativas para lo que fue electo que es brindar mejores condiciones de vida para los quiteños y para quienes habitamos en Quito y que realmente nos hemos visto caotizados por falta de un accionar de la municipalidad así que ese sí es un llamado y como yo digo hay una diferencia enorme entre los actores de la oposición y esa gráfica me parece que viene el caso gracias presidenta Gabriela puntualicemos lo referente en estos últimos minutos del contigo de ley número 90 a la agenda legislativa que debe cumplir la asamblea nacional y que hasta el último día debe cumplir también bajo su administración presidenta mañana se produce perdón hoy día el segundo debate del proyecto de ley que fija límite territorial entre las provincias de Guayas y Manaví en la zona denominada manga del cura también el primer debate del proyecto de ley que fija límite territorial entre las provincias de Esmeraldas e Inbabura en la zona denominada las golondrinas que es lo que se cierra hoy día con el debate presidenta Gabriela me parece importante que estos días podamos ya saldar esa situación además producto de consultas populares tanto en la manga del cura como en las golondrinas la gente decidió a partir de una votación de una consulta popular a cuál territorio quería pertenecer obviamente en la manga del cura se definió por Manaví y en el tema de las golondrinas por Inbabura y ahora a través de esta ley que ya fija formalmente los límites de ambos territorios pues ya prácticamente se puede establecer la formalidad de sus pertenencias por lo tanto hoy llevamos la votación ya para la definición de los límites de la manga del cura para Manaví así es que esta es una respuesta también de respeto a la voluntad popular de este sector de Manavitas y empezamos con el primer debate de la delimitación de la zona de las golondrinas y también el día de mañana que tenemos pleno esta semana tenemos pleno el día de hoy martes y el día de mañana miércoles justamente porque empezamos un proceso de semana santa en la que el viernes muchos de los asambleístas empiezan a retornar a provincias y sabemos que muchas veces empieza a caotizar realmente el traslado y el tránsito a diferentes puntos del país de tal manera que el día de mañana también estaremos con el tratamiento ya la aprobación del veto que fueron las observaciones del ejecutivo frente al proyecto de ley de reestructuración de deuda ya con la votación de mañana del veto prácticamente esta ley entraría en vigencia y ya pueden verse los beneficiarios de esta ley que son beneficiarios además que han mantenido desde 18 años atrás del feriado bancario deudas que han sido realmente una cruz sobre las espaldas de cientos de miles de familias del país así que también es una respuesta afirmativa para este sector de la población y también tendremos el primer debate de lo que es la reformatoria a la ley que establece el reconocimiento y legalización de las tierras del sector reconocido como Montesinaí en Guayas perdóneme la ampliación de la sesión de mañana la objeción parcial al proyecto de ley orgánica para la reestructuración de deudas pública banca cerrada y gestión del sistema financiero nacional y el régimen de valores cuando la asamblea nacional mañana debata va al registro oficial de modo directo ya se vota y por a través de secretaría general se notifica el registro oficial para su publicación es decir pasa a ser ya ley mañana así es mañana sí mañana miércoles y esto otro a qué se refiere estas reformas a la legalización de tenencia de tierras recuerdo que este fue si mal no recuerdo la primera ley que aprobó la asamblea nacional en su gestión presidente bueno fue lo higuito porque la primera fue la ley de comunicación para nosotros sin duda alguna un hito histórico pero sí fue de las primeras leyes aprobadas en este periodo que fue prácticamente el reconocimiento de la legalización de esas tierras que además han estado en posición durante muchísimos años y que a falta de un reconocimiento han permanecido excluidas del desarrollo es decir cuando un territorio no es reconocido formalmente ni el municipio ni el gobierno provincial ni el gobierno central pueden atender porque son zonas no reconocidas lo cual es prácticamente una ridiculez legislativa porque estamos poniendo nuevamente el derecho por sobre el derecho como ley por sobre los derechos de los seres humanos y para nosotros lo que privilegiados siempre es primero el derecho de los seres humanos por lo tanto seguimos en el reconocimiento de estos territorios valga la pena decir que estas serán las últimas leyes prácticamente que se tramiten con este carácter puesto que la misma ley de ordenamiento territorial uso y gestión del suelo que próximamente cumplirá un año de vigencia fija dos años plazo para que las municipalidades asuman la legalización total de sus territorios por lo tanto esa es una competencia municipal que tienen que asumirla ya pero hasta que lo asuman hay territorios que no pueden seguir siendo invisibilizados y por eso es que se canaliza a través de una ley especial correcto gracias presidenta gabriela si esta parte es necesario porque eran territorios en los que no había una legislación cierta que los proteja que proteja esos habitantes nos necesitan hacemos un resumen por favor sinamikán hay yokuna yokunchi kasna kaito tamanta kikin paguasim manchay amukunchi kai mikán contigo de ley rimanaku y mamayacta tandanaku y tapushak mashi gabriela arriba de neira paikikin kai pi rixi chikon huijak imanako yokuna 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 Entonces, vamos a ver el video. Y el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy. El día de hoy, el día de hoy, el día de hoy. El día de hoy, el día de hoy, el día de hoy. El día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy. realmente ya nos hace ver que estamos ante una nueva guerra civilizatoria. Para nosotros esto es sumamente preocupante porque parece que a veces nos encerramos en nuestra burbuja inmediata y no vemos lo que realmente puede causar este tipo de conflictos a nivel mundo. Así que nosotros lo hemos dicho, América Latina entera se solidariza con Siria, rechaza absolutamente las acciones de Estados Unidos y del gobierno de Donald Trump y que además eso puede caotizar porque está prácticamente combinando a la injerencia de otro tipo de países que defienden esos regímenes y estamos hablando del tema de Rusia y del mismo Corea del Norte que ya se ha manifestado con un tema de responder ante las intenciones bélicas de Estados Unidos. Y ni se diga con absoluta preocupación cuando vemos en los últimos días que el Escuadrón Sur de Estados Unidos está poniendo ya en la mesa de discusión una posible injerencia en América Latina por el caso Venezuela para restituir entre comidas la democracia regional. Por favor, me parece que hay que ser mucho más conscientes de lo que está pasando. América Latina hace rato le dijo a Estados Unidos que aquí ninguna injerencia es permitida ni es válida. Vamos por la soberanía de nuestros países, sí a las convocatorias de diálogo. Por supuesto, siempre el diálogo va a ser la primera alternativa de resolución de conflictos internos y vemos con beneplácito que ya desde el día de ayer se ha instaurado una mesa de diálogo entre el gobierno y los sectores de oposición en Venezuela. Esperamos que eso tenga realmente una viabilidad que pueda mejorar la situación de Venezuela. En Paraguay ya la puesta en marcha de la mesa también de diálogo entre sectores de oposición ha bajado mucho las tensiones en estos últimos días sobre los últimos hechos ocurridos en los que muchos diputados además fueron agredidos físicamente y cautizado prácticamente incendiado una parte del Congreso en Paraguay por diferencias de pensamiento especialmente cuando se está hablando del tema de la posibilidad de abrir la reelección presidencial. Es decir, realmente hay que mirar más allá de lo que pasa en nuestras narices y ver que podemos estar presenciando un nuevo conflicto a nivel mundo que ponga en riesgo toda la economía de nuestros países y más allá la vida misma de seres humanos en diferentes latitudes. Así que lo que ha pasado en Siria, lo que pasa en países de Medio Oriente que pasan todos los días, todos los días, que no hay un solo día en el que no existan muertos realmente debería aterrarnos y convocarnos a la humanidad a pensar en un nuevo pacto mundial por el tema de los derechos humanos y el respeto a las soberanías de cada uno de los territorios y latitudes del planeta. Así que bueno, seguimos expectantes de lo que pasa a nivel del mundo esperamos como siempre que no vaya a mayores más de lo que ya ha ocurrido y por supuesto nuestro abrazo y nuestra solidaridad con el pueblo sirio que ha sido altamente atentado y violentado durante los últimos días. Muchas gracias. Presidenta Gabriela, don Cecita, nos despedimos y no sé si quepa un mensaje también del mundo andino frente a la celebración de Semana Santa. De seguro que sí, Mechiromón, justo ha empezado dentro de la parte de la religiosidad la Semana Mayor, pero dentro de los pueblos andinos también es la que están ya realizando la supalata. La supalata es el de acercarse las mamas y los taitas seleccionados, los huevas, supalatas, hacia la chacra, con donde con toda la devoción, con el agradecimiento, empiezan a arrancar los primeros frutos de estas plantitas y recolectan los primeros granos y empiezan a celebrar, a cocinar con todo el agradecimiento que siempre le rinden y también le hacen un reto a este hermano menor, a las plantas para que produzcan más, para que carguen más granitos y eso se le conoce como la supalata, especialmente en la parte sur, loja, lo que son los pueblos araguros, los pueblos cañares y por qué no a largo del todo el callejón interandino. Es el tiempo de la supalata. Muchas gracias. Ya ven, nos hace sonreír. De la buena Fanesca, por favor, que ya estoy... Yo no sé si me tomaron el pelo, Presidenta. Pensando el viernes. Aquí tengo, no le digo el nombre de la compañera, dice, pero quién, soy funana de tal, que va a venir unos minutitos más tarde, y yo no te la tenía guardada aquí en los mensajes, dice, pero soy quien le va a hacer probar la deliciosa Fanesca de Cuy. Me tomaron el pelo, no es cierto. No, aquí está, aquí no le miento, aquí está clarito, me dice, la deliciosa Fanesca de Cuy. Bueno, veamos de qué se trata, las innovaciones gastronómicas. Bueno, pero sí, a deleitarnos en familia. Y en Ibarra, de la Presidenta. Claro, si hablan de Cuy, deben ser del norte. Sí, pero a deleitarnos realmente en familia, con un buen plato de Fanesca, realmente recalcando la unión familiar, y sobre todo también la posibilidad de que tenemos aprovechando estas ditas de descanso, en que podemos conocer un lugar más de nuestra patria ecuatoriana, aprovechar de las maravillosas carreteras que tenemos para acercarnos cada vez más a otros territorios. Así que sea un buen feriado de Semana Santa, que obviamente nos reencontremos en familia, quienes siguen la fe católica, obviamente, que sigan esos preceptos y principios de la iglesia en estos días, los que creemos en nuestra Pachamama y en las fuerzas que nos da también la naturaleza, pues a disfrutar realmente de este reencuentro familiar, de nuestro platito de Fanesca, de conocer cada vez más lo nuestro, primero Ecuador, y también quiero aprovechar el día de hoy, 11 de abril, que Tulcán cumple 166 años de cantonización, mandarle un abrazo muy fuerte a todos los habitantes de nuestro norte, de la patria ecuatoriana, del Carchi particularmente, de Tulcán. Así que bueno, yo creo que con esto nos despedimos en nuestra edición número 90 del programa Contigo de Ley, hasta el próximo martes, una nueva edición, en la que seguro estaremos comentándoles cuáles son los temas de coyuntura política, así que también como de tareas legislativas, que son las que vamos a seguir canalizando, viabilizando durante estas últimas semanas de este periodo legislativo. Gracias, Presidenta Gabriela, gracias. También nos necesita algo en olema. El próximo martes tendremos un nuevo Contigo de Ley. Para quienes nos escuchan en la radio, soy Ramón Bravo, gracias a nuestros compañeros y compañeras que hacen posible este programa. No se los ven, no se los escucha, pero son tan y mucho más activos de quienes estamos, con excepción suya, por supuesto, Presidenta, acá en los micrófonos. Nos despedimos, hasta la próxima semana, un lindo feriado.